buenas tardes agales pues mirad que estamos estamos regando casi aquí mucho aire hoy mirad que estamos que me he puesto la cosa está en la oreja por si no no me oí hace mucho aire o acordáis de las cebollas que iba a poner con mirad ya le he puesto mira estoy regando mirad como dije con la boquerica se riega mejor que con otra cosa fíjate bien ya que cebolla mira mira qué caballones tengo aquí desde cebolla la mitad están para estar tapas con el agua pero bueno y regando aquí le he hecho poco poco caballón pero bueno esto vale fíjate la patata la tengo ya hermosa ya mire mira la sorpresa que ha llegado cuando he visto esto que llega aquí al huerto mirad fíjate la primera va anda fíjate y ahí la va chica estoy regando ahora mismo aquí está regando todo bueno bueno vamos al tajo que me lleva al aire vamos a ver si otro día os puedo enseñar los animales que tengo que tengo muchos veréis venga un saludo